El programa de alimentación escolar dirigido por el Ministerio de Educación que la Gobernación del Valle no solamente no ha tomado correctivas alrededor de las situaciones que se vienen presentando desde la fase 1 y 2 de estos contratos sino que además sigue contratando las mismas fundaciones la Fundación Fundanavi y la Fundación Acción por Colombia La Secretaria de Desarrollo Social que coordina el PAE explicó que la contratación fue a través de licitación y que solo un operador es el mismo La Acción por Colombia es un operador que venía desde digamos no solamente de esta administración sino venía operando en las administraciones pasadas y hay otro operador que se llama Nutri Valle que es nuevo La diputada hizo un llamado a las autoridades para que revisen el informe de la Contraloría General que esclaron las inconsistencias que han tenido los operadores del programa Yo sí hago un llamado a las autoridades nacionales a la Fiscalía General, a la Procuraduría General que por favor, el cartel de alimentos no solamente está en la Guajira y en la Guajira no solamente se están muriendo niños por desnutrición en el Valle del Cauca hay un claro caso de corrupción Mientras tanto la Secretaria indicó que en la nueva contratación se asumieron compromisos y hay supervisión constante de la distribución de los alimentos Indicó también que la Gobernación adicionó más recursos para poder brindar el programa a más estudiantes